¿Limpiar mi récord eliminará mis delitos? Ok, la respuesta corta es no. Haciendo una limpieza de una convicción penal no elimina los delitos por completo. Cuando se hace una limpieza de una convicción penal o expungement, primero se tiene que escribir una moción detallando cómo terminó el caso. Después se tiene que entregar esos documentos y se pide una audiencia para poder hablar con el juez. Después el juez va a querer un poco de tiempo para estudiar el registro para verificar que la persona no tiene ningún nuevo arresto desde su última ofensa. Y si el juez está satisfecho de que la persona ha vivido una vida limpia, le cambia la declaración de culpable a una declaración de no culpable y le retira los cargos retroactivamente. Ahora, eso le ayuda a las personas haciendo la limpieza de la convicción penal o expungement, le ayuda a las personas por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo, vivienda, todas esas cosas. Cuando se trata de migración, la historia es un poco diferente porque migración siempre va a tener acceso a su historial penal. Recuerde que cuando se hace una limpieza de una convicción penal, es algo que le ayuda primordialmente por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo y vivienda. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, ya me voy para hacer una cita. Ustedes ya saben el número. 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, Alexander Cross, abogado criminalista.